¡Wemba, Wemba! Daimes Romero en Oreca, de sabrosura Andando por el palmar de Varela, todavía la suerte está conmigo Me pasó, me encontré una morena, que me tiene pechichón como un niño Me pasó, me encontré una morena, que me tiene pechichón como un niño César Augusto Romero y Rigoberto Santero, muchas gracias Hace tiempo anhelaba conseguir, una hembra como tu palmerina Con tus besos me has hecho tan feliz, ay Dios mío, que mujer tan divina Cuántos besos me has hecho tan feliz, ay Dios mío, que mujer tan divina Teimer López, el José Manuel de Altamira, ¡qué sabor! ¡Gózala, gózala! El de Rorosco, el compositor de moda Liliana Julio Galvis, y Walter Miloria Jaraba ¡En Chinú! Soy un hombre y me siento afortunado, y una alegría que a mí no se me quita Soy un hombre y me siento afortunado, y una alegría que a mí no se me quita Porque jamás yo me había encontrado, una mujer como tú tan bonita Porque jamás yo me había encontrado, una mujer como tú tan bonita Quéreme reina linda, quéreme corazón Tuya es toda mi vida, tuyo es mi corazón Ay, quéreme palmerina, quéreme corazón Tuya es toda mi vida, tuyo es mi corazón Manuel, y Matis, y Gloria, Peña Fiel, y Juan Puche Adiós, tey eh, chau, por la vez El de Rorosco, el de Rorosco, el de Rorosco, el de Bíjhá Vá Xis, a la vez, salió dziewczynse Y Juliet, y J broguerina, quéreme fiel, y Juan Puche Y Juliet, y J ó, con todas lasUDs de la noche Gracias por ver el video.